El fin de semana los contagios de COVID-19 mostraron un repunte de casos y este jueves 17 de diciembre de nueva cuenta se muestra un ligero aumento al reportar 51 casos nuevos y dos funciones por esta causa, lo que hace un acumulado de 15.178 confirmados, 12.515 recuperados y 1.986 defunciones en lo que va de la contingencia sanitaria. Actualmente 614 personas están en estudio, 512 en aislamiento social y 165 en hospitalización. Solidaridad tiene 18% de ocupación hospitalaria, al 16 está Cozumel, al 14 Otompe Blanco, al 12 Benito Juárez y al 2% Tulum. Al respecto, la secretaria de Salud en la entidad, Alejandra Aguirre Crespo, hizo un llamado urgente a la población debido al aumento de casos, por lo que dijo es fundamental mantener las medidas preventivas y evitar reuniones masivas en esta temporada, pues tan solo en las dos primeras semanas de diciembre se reportaron 33 defunciones y aunque la ocupación hospitalaria está al 13% en lo general, esto no garantiza que quienes ingresen de gravedad puedan sobrevivir. En las primeras dos semanas de diciembre han muerto 33 personas. Los hospitales del sector salud que atienden pacientes COVID-19 registran un promedio de 13% de ocupación. Esto quiere decir que todavía tenemos disponibilidad en camas, pero el hecho de contar con espacio en los hospitales no garantiza que quienes se enferman gravemente puedan sobrevivir. Es muy importante que sigamos las medidas de prevención. El uso de cubrebocas debe ser permanente, lavarse frecuentemente las manos, mantener la sana distancia. En caso de salir por víveres, que lo haga solo un integrante de la familia. Es importante que no hagamos fiestas. Cuídate y cuida de tus seres queridos. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.